Déjame ser el prisionero que encadena tu piel Déjame ser el sentinela de tus sueños mujer Déjame ser el dueño eterno de tus noches de amor Será el verano que a tu playa llegó Déjame ser Déjame ser el agua clara para calmar tu ser Déjame ser esa caricia que te hace estremecer Déjame ser la fe perdida que otro amor se llevó El navegante que a tu puerto llegó Déjame ser Déjame ser tu gran amor, tu vez primera Tu amarecer es primavera Ser la caricia de tu piel Déjame ser esa pasión que te encadena Que amarte ha sido mi condena Dame la miel de tu querer Déjame ser el agua clara para calmar tu piel tu ser, déjame ser esa caricia que te hace estremecer, déjame ser la fe perdida que otro amor se negó, el navegante que a tu cuarto llegó, déjame ser, déjame ser tu gran amor, tu vez primera, tu amarecer es primavera, ser la caricia de tu piel. Déjame ser esa pasión que te encadena, que amarte ha sido mi condena, dame la miel de tu querer. Déjame ser tu gran amor, tu vez primera, tu amarecer es primavera, ser la caricia de tu piel, déjame ser esa pasión que te encadena, que amarte ha sido mi condena, dame la miel de tu querer, déjame ser.